Muy buenos días, muy buenas tardes. Apicultura Sin Fronteras se encuentra en la ciudad de Mar del Plata. Y esta es la siguiente nota de apicultura. Aquí nos encontramos en Alberta, Canadá. Aquí como ustedes pueden ver la floración ahí de canola. Aquí vamos a chequear estos núcleos. Ahí está Robert Luna, Ramón. Estamos chequeando aquí. Está buenísimo esto. Estos son split, le llamamos núcleo. Ahí está la reina. Ahí pueden ver la reina. Reina nueva, joven. Reina joven es esa, ¿verdad? Está convenzando. Sí. Ahí ustedes pueden ver que ese se hizo, ahí está la reina. Ese se hizo de dos panales, ¿verdad Robert? Sí, de dos. Dos panales. De uno de abeja y de uno de cría. Uno de cría, correcto. Y la reina se la vino a poner después y ya está buena. La reina está poniendo. Esto Robert es porque el tiempo aquí en Canadá, o sea, el clima aquí es helado. Sí. Acá ese, Ramón. Ese es poroflá. Como ustedes lo pueden ver, miren. Es para que caliente la cría. Entonces, para que caliente más rápido. En lugares más calientes como Nicaragua u otros países no se les pone eso. Estos son los, donde se hicieron las reinas y se le vienen a ponerlo. Ya cuando crece la colmena, se le quita esto. Ajá, cuando la colmena crece, ya se le quita ese, ese poroflá. Aquí le dicen insulección. Aquí, como ustedes pueden ver, aquí vamos a chequear eso. Todo eso está ahí de, de puro núcleo. Aquí en Canadá le dicen split. O B-high. Aquí como. B-high le dicen. Sí, le dicen B-high le dicen. Sí, split le dicen. Ahí como Robert enseñó. En el otro, primeramente en la otra caja. Ahí vienen las reinas. En ese vienen las reinas. Y entonces ya cuando la reina salió, nosotros mismos le quitamos. Reina hecha en la misma empresa. Sí, reina hecha aquí en la misma empresa. Ahí se hace. Sí, ahí vamos a continuar a chequeando estos otros para allá. Todo eso. Ahora estos están nuevos, tan pequeños, pero estos van a crecer más. Este es el primer chequeo. Es el primer chequeo este. Se está chequeando de que aquí la reina esté buena. Que si hay huevos, la reina está bien. O sea. Tiene huevos. Ese tiene o no tiene. Sí, tiene. Ah, ese tiene. Miren cómo está aquí. Aquí va buena toda. Como pueden ver ese, miren. Ahí, ahí. Esas son las crías. Don las larvas. Estas son las crías. Estas son las crías. Estas son las crías. Estas son blancos. Ahí se mira, ve. Esta la está chequeando Ramón. Y esa está buena. Buenísima está. Entonces ahí va a ir creciendo esa. Esa es la técnica de aquí. Hacer ese núcleo. Después viene cuando, por lo menos ese que tiene el rober aquí. Ese está puro huevo. No sé si se logra ver ahí en la. Sí, ahí se logra ver. Los huevos están al fondo. Los puntitos blancos. Es este. Después ya cuando la colmena, por lo menos ya tiene los cinco panales llenos de abejas. Se le saca esto. Ahorita se le va dejando porque todavía no ha crecido mucho. Pero ya cuando ya ha crecido, ¿cuánto le podemos dar? Unos 25 días y está grande. Unos 25 días. Ya que ya los. Sí. Ya los cinco panales están llenos. Están llenos. Entonces se le saca y se deja. Sí. Aquí andamos echándole veneno a las hormigas porque la hormiga es una enemiga grande de la colmena, de las abejas. Se sube, se come la miel y las mata o las hace correr. Entonces aquí estamos eliminando ese hormiguero que hay allí. Para proteger siempre lo que son los panales, las abejas. Aquí es lo mismo, se sigue chequeando para allá. Después viene uno y ya le ponen lo que es la caja negra, le decimos aquí. Debajo de ese núcleo. Aquí ya cuando está grande la colmena se le pone una caja negra aquí abajo y ya queda de dos. Ahí está la otra reina. Ahí está la otra reina. La nueva. Sí, reina nueva. Es de la Queenself, le llaman aquí. O Burger King. Burger King es esta. Entonces esa es nueva, ya salió. Hay huevos, está poniendo bien. Está bueno. Entonces viene Robert y cierra aquí. Sí. El cierra, ese es el chequeo que se hace, está buena. ¿Cuál sería el problema ahí? Que la reina pues no esté poniendo. Si hay reina pues se espera porque como estamos diciendo es nuevo, el núcleo es nuevo. Entonces se hace una espera y como dijo Robert, es primer chequeo. Después se le hace otro chequeo a ver que si la reina que encontramos donde no había huevo, pero sí estaba la reina nueva. Entonces, a ver si ya puso y si no puso pues hay que poner otra reina nueva. O se hace un refuerzo, se le pone, si no hay reina se le pone un panal este con huevo y abeja. Porque las mismas abejas se encargan de hacer lo que es la reina. Ellas hacen una quincel o una casita para reina. Y de ahí sale la virgin queen. Está ese otro panal que tiene aquí, mire cómo está. A ambos lados. A ambos lados, sí, buenísimo. Está ese, ¿ve? Están buenas las reinas nuevas. Está buena la reina. Sí, ya salió la reina. Puso, ya están cerrando el panal. Sí, ese es el trabajo pues que se anda haciendo aquí. Hoy vamos a chequear, ayer chequeamos como, sí, 140 núcleos chequeamos ayer. ¿En un solo punto? En un solo punto, sí. Por todo fueron como 300, ¿verdad? Sí, casi 400. Casi 400 de estos núcleos chequeamos ayer. Hoy continuamos, como ustedes pueden ver ahí. Ahí está la floración. Aquí podemos ver esta que... Esta no le van a sacar mucho, mucha miel. Sí, este es solo para, este es por lo menos para aumentar. O sea, ¿cómo va a aumentar? Si por lo menos ahorita los jefes tienen, se está trabajando en esta empresa con 10.000 colmenas. 10.000 colmenas tienen ellos. Entonces se hizo esto para cuando al final de temporada las que se murieron se van a reponer con esta. Aquí podemos ver este núcleo. Miren cómo está de grande, ¿ve? Hay buena reina. Entonces el núcleo va creciendo. Y así continuamos para allá. Aquí se trabaja... Aquí es bastante bueno lo que es la cosecha de miel en Canadá porque... Como les indico, ahí están los plantillos de floración. Esa es una floración que se llama canola para aceite. De ahí sacan el aceite para cocinar. Y este... Bueno, y ahí vamos a seguirles mandando videos. Un saludo para Apicultores sin Frontera. Aquí, pues, desde Canadá. Saludos, amigos. Ahí le podemos decir, ahí está Robert. Saludos, David. Dale un saludo. Ahí está Ramón. Saludos. Bueno, pues, nos vemos. Seguimos mandándoles más videos. Bueno, aquí estamos con Abelardo ahorita sacando lo que son las reinas que él hizo. Y aquí, ven ustedes, aquí las estamos poniendo en la incubadora. Aquí, estas van a ser puestas ya a los splits. Aquí se trabajó para reinas. Y este... Estas reinas ya están listas. Se les dio, ¿cuánto, Abelardo? ¿Diez días? Diez días. Se les dio aproximadamente. Diez días para su formación. Se puso la larva ahí. Y ya ahorita, después de diez días, ya están listas para ponerlas en la... En los splits. O sea, en una colmena, pues. Ahí Abelardo va a poner, porque en esa no tiene reina, entonces ahí se le va a poner una ahorita. Así. Y queda lista ya esa para... Ya sale y ya comienza a poner huevos y a crecer la colmena. Ese es el proceso que se hace con la reina. Es el trabajo de reina. Ese es un proceso que se hace con la reina. Gracias por ver el video.